...esto es el Rojinegro Rock y a mi me mola mogollón... ...celebramos un festival anual que se llama Rojinegro Rock... ...que creamos aquí en el CGT del Valle Llobregat, la Federación Comarcal... ...y lo intentamos repetir cada año con mucho esfuerzo, mucho trabajo... ...y sobre todo tiene un carácter antifascista... ...y lo hacemos en la calle porque creemos que es muy importante... ...ocupar la calle, ¿no?... ...el sindicato tiene que ocupar la calle y con actos festivos... ...que la gente se siente identificada. Para mí es un gran evento reivindicativo... ...de promoción, de difusión de los ideales de esta gente, del sindicato. Los compañeros de la CGT de aquí de Conellá... ...hacen una muy buena labor para el público en general... ...abierto a todo el público en general y bueno... ...y aquí estamos para intentar pasar un rato a la mar de distraídos. Hemos venido aquí a divertirnos. Y a nivel musical cada año van mejorando los carteles... ...cada vez viene más gente, gratuito, el entorno espectacular. Hombre, pues es un concierto gratis aquí al aire libre... ...con un clima de puta madre, unas pandas que te cagas. Este año tenemos a los Barcelona, a SkaFundation... ...a Q3, Bestia Parda, Bellaco y Hostia Puta. Llevamos ya cinco con este, o sea que estamos contentos... ...seguimos ahí en la lucha de hacer música, cultura... ...no solo la CGT es lucha de las fábricas, de las empresas... ...sino también es esto, es cultura. Esto ya es un bastión aquí en el Valle Obregat... ...en el que venimos a disfrutar, a escuchar buena música. Y a contagiarnos del antifascismo, la solidaridad... ...es súper necesario, un festival así. Venía a pasarlo de puta madre con la gente... ...y a echar un cable en todo lo que se pueda. Hay que acordarse de aquello que aprendíamos cuando éramos pequeños... ...de fiestas y lucha también, pues eso es el rojo y negro. Esto también es lucha, pero forma parte de... ...de agrupar a la gente, de unir a la gente. Y es un concierto para hacernos conocer... ...sobre todo aquí en Cornellá... ...y que vengan los chavales jóvenes al sindicato... ...que no los conozcan y que disfruten y se lo pasen bien. Es una buenísima idea, una excelente idea... ...que está creciendo, está agrupando a mucha gente... ...gente joven, claro, ya no los de mi edad. Es un espacio libre de agresiones sexistas... ...y LGTBIQ-fóbicas. Intentamos, bueno, tenemos montado aquí el punto lila... ...por si hay alguna agresión, bueno, pues que pueda venir... ...alguna mujer, para que le podamos explicar... ...qué es lo que puede hacer... ...y cómo se le puede atender y los recursos que hay. Cada año, por estas fechas, la Federación Comarcal del Bajúbregat... ...organiza este concierto y os invito a que vengáis... ...porque nos lo vamos a pasar de puta madre.